Reggae, viola Yo soy un loco que me gusta joder, yo soy un loco que me gusta bailar Yo soy un loco que la quiere poner, una viva a mover y ponerla a gozar Yo la quiero poner, una viva a gozar, yo la quiero poner, una viva a gozar Y con todos los negros le vamos a dar, y con todos los negros le vamos a dar Las pipas quieren cumbia, cumbia le vamos a dar Las pipas quieren cumbia, cumbia le vamos a dar Que al negro le sobra cumbia para dar Las pipas quieren cumbia, cumbia le vamos a dar Las pipas quieren cumbia, cumbia le vamos a dar Que al negro le sobra cumbia para dar Yo soy un loco que me gusta joder Yo soy un loco que me gusta bailar Yo soy un loco que la quiere poner Una tiba a mover y ponerla a gozar Yo la quiero poner, una tiba a gozar Yo la quiero poner, una tiba a gozar Y con todos los negros le vamos a dar Y con todos los negros le vamos a dar Las pipas quieren cumbia, cumbia le vamos a dar Las pipas quieren cumbia, cumbia le vamos a dar Que al negro le sobra cumbia para dar Las pipas quieren cumbia, cumbia le vamos a dar Las pipas quieren cumbia, cumbia le vamos a dar Que al negro le sobra cumbia para dar Gracias por ver el video